Se instaló un módulo de atención a problemas visuales a un costado del centro de salud, para que la ciudadanía asista a realizarse su examen sin ningún costo de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Así lo dio a conocer Jerónimo Moya, optometrista. Este módulo se instala aquí para darle el servicio a gente más necesitada, en este caso para la gente más pobre que no tiene recursos para pagar un lente de altos costos. Nos estamos haciendo aquí el servicio a menor costo en cuanto a lo que son los lentes. El estudio que se les está haciendo sin costo alguno, estamos dando el servicio para todo el público en general. En cuanto a lo que son los lentes, armazones que estamos manejando también no tienen tampoco ningún costo, entonces el apoyo que venimos dando aquí. Aquí esperamos estar un mes aproximadamente para dar el servicio, igualmente para toda la población en general, toda la gente que quiera estar aquí. Estamos aquí en lo que es el centro de salud de aquí de Atlixco, dando el servicio. Comentó que este módulo estará un mes y mencionó que los problemas que más atienden son cataratas y en niños problemas visuales. Normalmente son problemas visuales, en cuanto a lo que es capacidad visual tienden a ver, sobre todo aquí lo que hemos checado, que hay muchos niños que tienen muchos problemas en cuanto a lo que son sus capacidades visuales. Muchos de ellos, de los que hemos estudiado, la mayoría no usan lentes, entonces es por eso precisamente todo este tipo de servicio, para que se estudie y se vea la posibilidad de poder apoyar a estos niños para que puedan tener una mejor capacitación en cuanto a lo que es la escuela, un mejor rendimiento para lo que es la visión. Último mencionó que la respuesta ha sido favorable y reiteró la invitación para todos los habitantes del municipio. Sí, bastante favorable. Hemos estado atendiendo un promedio de 30 a 40 personas al día, entonces es la ventaja que tiene la gente, que no paga nada para poderse atender. ¿Cuál es el horario? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, estamos de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1. ¿Hay algo más que quieran hacer? Que aquí los esperamos y que no dejen de faltar al servicio, de todos modos no están pagando nada. Con imágenes de Rafael González para Informativo TV, Brenda Jiménez.